Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya en el video pasado habíamos tratado el tema de estos promocionales de Voilá de la serie de villanos basada en esta popular serie de Cartoon Network que tiene como realizador a un mexicano llamado Alan Ituriel detrás y pues yo pensé que ya habíamos, ya les iba a pasar el review total de todos, pero que creen que me llegó otra pilota de estos porque resulta que la persona que me los trajo de verdad es que es un gran coleccionista, bueno o al menos es un gran consumidor de Voilás entonces incluso ahorita vamos a empezar a dividirlos en cantidades por los personajes, vamos a ver los de Black Hat vamos a ver aquí los de Miss Hit y pues vamos a dividirlo porque lo que vi que no están todos en las mismas proporciones no sé qué tan comunes sean de que salgan, pero por ejemplo los que sí vi que son muy poco comunes son los que tienen la demencia, o sea de verdad no sé cuántos modelos diferentes habrán salido aquí tenemos a esta doctora, esta es como una científica, como una mitad de este fantasma que sale en el primer capítulo acá tenemos otra demencia, entonces es lo que les digo, ahora sí vamos a irnos de rápido porque ahora sí de verdad, de verdad que salieron muchos, entonces aquí tenemos al experimento, no me acuerdo cómo se llama, si es el experimento 666 díganme ustedes en comentarios cómo se llama este osito aquí tenemos otra demencia en forma así como de lagarto acá tenemos otro Black Hat, que está bastante bueno aquí tenemos otra Miss Hit, digo voy a empezar a dividir porque de seguro va a haber gente que me va a decir oye tendrás a X personaje, entonces va a estar bueno también esta, no me habían salido tantos de esta niña slime y es lo que vi, que no están en las mismas proporciones, ahorita al final vamos a ver y van a ver cómo, si hay como que más diseños de este Black Hat y del Dr. Flug que por ejemplo de los otros personajes y parece que Miss Hit también tiene varios diseños entonces aquí los vamos a ir separando por diseños ah bien, este sí es uno de los que se me hizo muy raro porque en el video pasado no salió ni uno solo de estos aquí está este de demencia acá tenemos otro de demencia acá tenemos otro de Black Hat acá tenemos al osito acá tenemos al osito acá tenemos al Dr. Flug ¿dónde anda el Dr. Flug? acá está el Dr. Flug acá tenemos otro Black Hat otra de estas muñequitas que es como de slime este es un superhéroe que tiene poderes así como tipo slime entonces de esas sí salieron salieron pocas del que sí viven mucho es de Black Hat y seguramente porque el creador de la serie creó el personaje de Black Hat pues de alguna forma basándose en sí mismo y de hecho él es el que le presta voz al personaje dentro de la caricatura otro que veo que tiene algunos diseños varios es Miss Heath parece que es un personaje que es como un superhéroe villano en la serie y parece que de plano sí le o sea sí a mucha gente sí le gusta ese diseño y por eso se ha hecho Dr. Flug aquí tenemos otro Black Hat acá tenemos otro Black Hat miren aquí tenemos otra muñequita de slime acá tenemos otra de estas estas sí también sí han salido una que otra pero es lo que voy a dividir ahorita cuántas realmente han salido porque sí se ven pocas aquí está otra demencia otro Dr. Flug otro experimento otro cito Dr. Flug Dr. Flug Dr. Flug dicen tienes reglas y yo ah miren aquí tenemos este otro de Miss Heath luego aquí tenemos otro de Miss Heath este está muy bonito aquí está otro del Dr. Flug aquí está otro de este aquí está este aquí está otro de Dr. Flug Mr. Heath aquí tenemos otro Black Hat oye este Black Hat sí que han salido bastantes aquí Miss Heath y aquí Black Hat aquí otro Dr. Flug Dr. Flug Black Hat o sea Black Hat tiene como unos tres cuatro diseños diferentes como les decía este el creador de la serie presta su voz al personaje entonces supongo que es su favorito y por eso incluso el personaje de Menzi está enamorado del buen Black Hat entonces aquí tenemos otro aquí tenemos otro Black Hat y finalmente tenemos ahora sí otro Black Hat les digo salieron bastante entonces yo veo que el personaje que más tiene es Black Hat seguido por el Dr. Flug este aquí hay muchos también del osito de estas nada más salieron dos esto sí está está curiosa y de las que salió un poquitos fueron de de Demencia de hecho nada más hay uno donde aparece su rostro estos están un poquillo más raros de Miss Heath también hay hay algunos y de esta niña como Slime también hay varios pero bueno así quedó este review ahora sí ya finiquitado ahora sí ya conseguimos como ven una excelente variedad de diseños y pues vamos a ver vamos a sacar los diferentes aquí tenemos de esta niña Slime tenemos dos diseños diferentes uno que es como un colgante y uno que se para de esta muñequita tenemos uno que se para y tenemos este otro es el mismo de esta Demencia tenemos este que es como un tipo colgante este otro que es un tipo colgante y tenemos este otro que es un tipo colgante y tenemos este otro que es un tipo colgante o sea hay cuatro diseños de Demencia pero ninguno parece que sea de los que se paran de Miss Heath sí tenemos uno de los que se paran y es que aquí como dos variantes unos que son como colgantes para celular o dijes y otros que son como miniaturas para pararse entonces de Miss Heath también tenemos este que es como un corazoncito tenemos este que se para se para tenemos este que también es como un tipo colgante tenemos colgante colgante medio corazón medio corazón colgante ay miren aquí tenemos una variante ya vieron tenemos el mismo diseño en estos dos tenemos el mismo diseño pero con variante de color entonces esto está interesante y acá tenemos otro este sí nada más salió uno parece que estos son complicados este es el complicadillo que viene Miss Heath en un corazón vienen cinco diseños de Miss Heath luego tenemos aquí de este Floch tenemos uno que también se para tenemos otro que también se para de Floch tenemos uno que es colgante de Floch y pues ya todos parecen todos los demás parecen estar repetidos y ahora pasemos al experimento tenemos uno tenemos dos tenemos tres tenemos ah miren aquí hay una variante es el mismo diseño con una variante de color en rosa y en blanco y ya tenemos cuatro diseños de ese y de Black Hat que es el gran campeón aquí tenemos un diseño vamos a ver cuántos son de Black Hat tenemos dos diseños tenemos tres diseños que son colgantes tenemos este es el que se para tenemos cuatro diseños este es el que se para de Black Hat tenemos este que es como una especie como de de pulpito y tenemos este que viene como en llamas o sea Black Hat si es el que por mucho tiene más diseños tiene uno dos tres cuatro cinco seis y vamos a ver aquí si sale otro más este ya lo tenemos este ya este ya este ya este ya y tenemos este que es el corazón que le hace demencia tenemos este que es nada más vino uno de todos nada más vino uno de este de Black Hat entonces tenemos aquí la la bueno los que yo tengo como como supuesta las diferencias tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis siete dieciocho nueve veinte veintiuno 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 veinticuatro veinticinco veintiséis diseños diferentes si ustedes saben si esto tiene más diseños por favor déjenlo en la caja de comentarios porque la realidad es que nunca había visto esta colección así que no sé exactamente cuántos diseños diferentes sean pero ya ven hoy por hoy ya vi que esta colección puede constar de al menos de al menos veintiséis diseños diferentes y pues esto yo creo que si los vamos a dejar ah no es cierto miento miento miren aquí salió otro que este este me cayó luz entonces tengo veintisiete diseños diferentes digamos que a lo mejor puede que me falte alguno a lo mejor he hablado unos treinta diferentes entonces como pueden ver pues es una colección algo extensa pero afortunadamente para ustedes tengo este copias de de la gran mayoría y tengo algunos cerrados para los que quieran abrirlos personalmente entonces pues seguimos aquí en el canal con muchas sorpresas más díganme ustedes conocían esta colección si ustedes ven esta serie en Cartoon Network si ustedes en algún momento se han se han animado a juntarla pues la verdad este se me hace el combo perfecto se me hace una colección de promocionales mexicanos cosas que son raras ahora basado en una serie hecha en México lo cual también es raro ahora y una serie que tiene éxito que es muy conocida entonces una serie que tiene pues la verdad pocos coleccionables porque yo pues de villanos nada más podría mencionarles estos colgantes y por ahí los libros que ya también se encuentran a la venta pero de ahí en más pues es relativamente fácil coleccionar cosas de villanos porque no es que haya tantas seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!